Evidentemente, estos 60 años que se cumplen de que se iniciara el proceso de fundación del LATU sirven para reflexionar mucho. Más o menos durante un año y pico estuvo naciendo el LATU entre el 64 y el 65. Pero ahora ya estamos en otra era, viviendo otros desafíos. Y lo bueno de esto es reflexionar sobre ese futuro que tenemos que construir. Entonces nosotros estamos apostando sobre todo a la innovación. Ese tiene que ser el rasgo distintivo de la capacidad de los uruguayos, innovar. Luego, la calidad, la excelencia. Eso es muy importante. Tercero, apoyar a todos esos pequeños emprendimientos. A veces son muchachos jóvenes que tienen una idea brillante, pero que hay que ayudar a que esa idea se transforme luego en un éxito, en un suceso. Luego, otra cosa importante para nosotros es llegar a todo el país. Por eso el programa LATU Uruguay, con las pequeñas radares o oficinas en cada rincón del país que está dando un resultado extraordinario, es otra de las avenidas hacia el futuro. ¿Qué capacidad tiene el parque? También se ven algunas construcciones. ¿Qué perfiles ustedes están admitiendo? ¿Cuáles no? Porque usted decía que intentan preservar un poco esa lógica que se instaló y con la intención de que continúe en el futuro. Sí, los elementos básicos acá son investigadores, instituciones educativas, empresas vinculadas de alguna forma a la tecnología. Puede ser también al comercio exterior, más en general, pero siempre con un uso del componente tecnológico importante. Pueden ser chiquititas, pueden estar incubadas en nuestra incubadora de ingenio, pueden ser grandes y tener su propia instalación. Entonces esa mezcla entre lo que es el sector productivo, el sector educativo y el sector de investigación y desarrollo. Esa es la base. ¿Estás trabajando con la inteligencia artificial también? Sí, nosotros abrimos un laboratorio en sociedad con Microsoft. Va a ser un año ahora, en junio, y tenemos 88 proyectos que han sido presentados. Todos los cuales están ahí avanzando en el camino. Es un éxito extraordinario. Es decir, hay una demanda muy grande, casi diría dificultades para atender, estamos viendo. Y es uno de los tres laboratorios de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos. O sea que no es poca cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿En lo físico qué se está proyectando por parte del LATU? ¿En lo físico? Bueno, terminar de urbanizar la totalidad de las 30 hectáreas que tiene el LATU, cosa que se está ya logrando. Vamos a completar la urbanización que llamamos Norte, al norte de Saldún de Rodríguez, donde ahora efectivamente estamos. Luego, construcción de algunos edificios muy importantes como Innovation Hub, una nueva facultad de la Universidad de Montevideo, un edificio multipropósito. Todas esas otras ya están en vías de construcción o terminándose inclusive. Pero pensando más hacia el futuro, un edificio multipropósito que va a servir, por ejemplo, para el tema audiovisual, que es otro mundo que se abre, que Uruguay tiene posibilidades extraordinarias y a veces nos faltan lugares físicos. Nosotros acá tenemos a la central, la CAO, la agencia de audiovisuales, tenemos la UTU con excelentes facilidades, pero de repente nos falta un buen estudio donde poder filmar cosas importantes, porque eso es lo que después dinamiza todo ese otro componente tecnológico. ¿Qué porcentaje de empresas internacionales con sede acá en el LATU presentan en relación a las nacionales? Bueno, habría que hacer bien la cuenta, pero yo diría que por lo menos un tercio, digamos, están aquí. ¿Y vuelve el espacio ciencia, no? El espacio ciencia ha seguido con un gran éxito, con esos 2 millones de espectadores, de asistentes que estamos cumpliendo ahora, pero lo que sí vuelve es la Antártida, que fue una de las exposiciones emblemáticas que los niños y los jóvenes recuerdan porque la vivieron, la disfrutaron. Bueno, ahora vuelve, estamos trayendo el avión y lo estamos ya en vías de instalarse, confiamos que en los próximos meses ya la tengamos. Y ese va a ser otro empujón más para ese lugar que tiende a despertar la vocación técnica, científica de los chiquilines, que no lo vean como una cosa aburrida, sino que al contrario, es una cosa apasionante, divertida, entretenidísima. ¿Está medido el impacto que tiene las distintas actividades que realiza el LATU en la economía de nuestro país? Sí, sí, eso lo estamos siempre midiendo. Por ejemplo, la incubadora Ingenio, decíamos ahora en la presentación, que ha generado más de mil puestos de trabajos tecnológicos de alta calidad, que ha permitido exportar a 100 países, es un número impresionante, que ha generado 90 empresas que están vivas, y así sucesivamente. Cada actividad que hacemos, vamos viendo cuáles son los efectos que va teniendo sobre la sociedad. ¿Falta un empujón para la ciencia, ese 1% que se habla del PBI, dedicado a ciencia, para que el Uruguay dé un salto en su desarrollo? ¿Cómo lo ve eso y de cara además a una nueva administración que se vive? Creo que hay que seguir subiendo ese porcentaje, algo subió, pero hay que subirlo más. Y la otra cosa importante es cómo se usan los dineros. Un poco lo que recién me preguntaban, el efecto, el impacto, ¿no? No es a veces tanto la cantidad, sino cómo se le saca el jugo a lo que uno tiene. Y eso requiere de manejar las cosas con austeridad, con cuidado, aprender mucho de los que están haciendo, los que están primero, aprender mucho de Finlandia, de Israel, de Irlanda, de los países bajos. O sea, no es solo el monto, es también cómo se aprovecha. Igual hay que seguir pasito a pasito subiendo el monto también. ¿Le impacta de alguna manera a LATU los problemas que hubo para cosechar las hojas por las lluvias? ¿El año pasado? ¿Este particular? Bueno, en este todavía no sabemos. El año pasado sí, sin duda. La sequía nos hizo un golpe importante, pero bueno, como igual que todo el mundo, tratamos de ajustar las clavijas para seguir adelante, ¿no verdad? Pero sí, sí. El año pasado nos obligó a apretar una cantidad de ahorros y cosas, por supuesto. ¿Impacta en la economía de LATU esto? Sí, 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 porque las exportaciones, no todas, pero muchas, hacen un aporte de un impuesto del 2,5 por mil, que el LATU es el que lo administra en diálogo, por supuesto, con las gremiales empresariales, pero el que le corresponde a la administración es al LATU. Y eso el año pasado nos impactó. Este año todavía no sabemos. ¿Sí?